¡Venid, pobres mortales! ¡Traed vuestros ejércitos a mis dominios! ¡Todos perecerán en el invierno eterno! ¡Con este poder oscuro! ¡Por fin podré! ¡Por fin! ¡No! ¡Todavía no es fácil! El historio en este sufrimiento. ¡Legendario! ¡Legendario! Destruco viola para siempre. ¡Legendario! ¡Legendario! La vida es corrupción. El hielo es pureza. Un mundo en perfecta calma. 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 ¡Cuidado! Lleguen. Un mundo en perfecta calma. Cuando ubicapara esta calma, luego lo convieneilly a la cocatoria y Навozes. Más de su edad. Comoность Rằng ejercit caring. ¡Legendario! ¡Legendario! El ciclo ¡Aguanta! ¡Legendario! ¡Legendario! ¡Tu equipo ha de ser un río! ¡Legendario! 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 ¡Teniré serenidad! ¡Ha muerto un animal! ¡Legendario! 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 El abismo habla a través de mí. El abismo habla a través de mí.